Música Los vecinos de ellos que fueron no avisados, que habíamos retirado. ¿Dónde fue esto? En Madeja. Dígame algo, ¿ustedes conocían de la situación que ellos estaban pasando como pareja? No, no. Ellos tenían como tres meses de un niño. Y ellos que yo sepan que no tenían problemas. Ella dice que lo hizo celoso porque supuestamente había otro hombre en la habitación. Eso fue lo que dijeron. Pero yo no estoy seguro porque yo no... Yo estaba retirado de mi casa. ¿Cómo era su hijo para usted? Era un muchacho valiente, trabajador, que salió del trabajo. Entonces, ¿qué piensa usted que pasó ahí? Imagínese, yo no tengo idea. Era un muchacho tranquilo. No sé cómo tomó esa decisión. Yo lo supe hace minutos, no sé si minutos, pero era un muchacho trabajador. O sea, uno estaba sorprendido con lo que ha pasado. ¿Me entiendes, blanco? Porque el muchacho, su padre ya le explicó más o menos lo que ha pasado. Hijo único de mi prima, tú sabes. Lamentando el caso. Lamentando el caso, blanco. Bueno, claro. Lo supe hace minutos, prácticamente minutos. Era mi aljado y sobrino. ¿Cómo era él para usted? Un muchacho bueno, sin malicia. ¿Cómo se sienten ustedes? Nosotros nos sentimos muy... No encuentro qué decir. Bueno, eran como mi hermano. Y nos sentimos demasiado dolidos porque es una pérdida humana. Y no tengo palabras para explicar de lo sucedido.